Bueno, muy buenas tardes. Del otro lado nos encontramos con Santiago Moldován, quien es clarinetista de la orquesta Aladelio Valdés. Santi, ¿cómo va? Muy buenas tardes, un placer enorme. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va, che? Bien, bien. Santi, ya así arrancamos. ¿Cómo fue ir o elegir, mejor dicho, la música? ¿Cómo te picó el bicho? Decís así personalmente. Sí, personalmente. Y bueno, en realidad es algo que está en mi vida, está en mi familia desde muy chiquito. O sea, no tengo en mi familia ningún músico, ningún músico profesional, pero sí, sí, varios tocaban instrumentos. En mi casa se escuchaba mucha música, de todo, todo tipo de música. Y ya, bueno, ya más así, en la época del secundario, del colegio, empecé a tener ganas de probar, inquietud. Seguía muchas bandas, ahí me empecé a enganchar. Empecé tocando el piano, después el saxo, tuve ahí mis primeras banditas en el colegio, banditas de rock. Después me fui poniendo más como a estudiar, un poco más en serio. Y llegó un momento de ahí, de la vida, que bueno, que estaba ahí, que estaba entre la facultad y la música, y tenía que elegir. Yo sentía que tenía que elegir a qué dedicarme con toda. Y ahí hice un viaje muy lindo, me fui a México, y cuando volví del viaje estuve en un lugar que se llama Oaxaca, y es un lugar donde hay muchas bandas, bandas de vientos, así bien carnavalesco, son pueblitos como antiguos, y baja la gente, todos instrumentos de viento, con tubas, con clarinetes, bajan por el pueblo. Es una cosa entre tradicional y religiosa, viste, pero está buenísimo, zarpado, se arman ahí unas cosas de carnavales, de bandas, que están buenísimas. Y bueno, entre otras cosas, ese viaje me hizo volver y decir, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto, y ahí ya le metí. Bien. ¿Cómo surge, o mejor dicho, por qué el nombre, la Delio Valdés? Bueno, Delio es un poco, nosotros empezamos como un grupo de amigos, sin muchas intenciones de que el proyecto sea mucho más, de tocar profesionalmente, sino que nos juntábamos para pasarla bien, para divertirnos, nos juntábamos a tocar. El primer show fue en un restaurante chino, peruano, en un fondo de restaurante peruano. Sí, exactamente. Y bueno, y Delio un poco es, me parece que una presencia, una especie de maestro que se nos apareció y que se nos sigue apareciendo cada tanto, y que permite que las cosas funcionen así como vienen funcionando, que se hayan dado de una manera tan hermosa, porque realmente es todo el crecimiento de la Delio, viniendo desde donde viene, todo hecho de una manera muy independiente, muy artesanal, muy cooperativa, requiere de que los ánimos, las voluntades, los deseos de mucha gente, se enganchen y vibren en la misma dirección. Entonces creo que Delio un poco es ese maestro que hace, que nos ordena, un poco como el DT del equipo. Nombrás una cooperativa, no sociocultural, ¿cómo nació? En realidad es lo que te contaba, cuando empezamos a tocar, al principio no es que dijimos, bueno, vamos a hacer una cooperativa, pero medio que se fue dando naturalmente. Nosotros empezamos a tocar, y acá en Buenos Aires en esa época era muy difícil tocar, las condiciones en los poliches eran jodidas, te cobraban para tocar, no eran buenas las condiciones de los lugares, de sonido, de espacio, de ventilación, o eran caras las entradas. Un poco lo que nosotros, cuando empezamos a tocar, lo que flasheamos es hacer una fiesta, que sea la fiesta que nos gusta a nosotros, la fiesta que nosotros soñamos, la fiesta a la que nos gustaría ir a nosotros. Y bueno, y eso, eso desembocó en que nos empezáramos a organizar, a buscar un lugar, buscar un galpón, alquilar un sonido, limpiar el galpón, poner las luces, eso empezó así, también pasaba que en lo musical no es que teníamos un director, o un dueño de la orquesta, era un poco una banda, y que por momentos, dependiendo del tema, dependiendo de lo que había que hacer, nos íbamos un poco rotando esa parte de dirección, y sobre todo, todo el tiempo charlando mucho, consensuando, que es medio fundamental en una cooperativa eso. Todo el tiempo, a veces el trabajo se vuelve un poco tedioso, porque todo el tiempo tenés que estar haciendo consensos, escuchando opiniones, también muchas veces hay que aprender a dejarla pasar, a que si las cosas no salen como uno desea, dejarla pasar, pero al final, las decisiones que salen de manera grupal, de manera cooperativa, terminan teniendo una contundencia diferente, entonces está bueno, tiene algo que está muy bueno. Bien, pasaron ya 12 años, del nacimiento de Adelio, ¿imaginabas todo este boom, que iban a tener un gran Rex, para festejar los 10 años, ahora hace dos semanas tocaron en el hipódromo de Palermo, hace también dos semanas tocaron en Tecnópolis, ¿imaginabas esto de volver a tener contacto con la gente, y cómo fue la reinvención que tuvieron ustedes, de cara a lo que fue la pandemia? No, la verdad que no, uno nunca se imagina esas cosas, creo que vamos haciendo, y en el camino te vas sorprendiendo, te van pasando cosas que son muy zarpadas, y en ese sentido, la Adelio es como eso, ha sido ir haciendo cosas muy lindas, cumpliendo deseos, viajando por el país, conociendo músicos que admiramos, pudiendo tocar con músicos que admiramos, es una forma de, es un trabajo, pero además es una forma de vida, y es muy lindo, somos muy privilegiados de poder vivir así, y con respecto a lo de la pandemia, bueno, nosotros somos muy, la verdad somos muy inquietos, muy laburantes, entonces, al principio, fue un cimbronazo, fue un shock fuerte, porque pensé que, es como eso, como estamos todo el tiempo pensando en el proyecto, antes de la pandemia, estábamos viajando, todos los fines de semana, más de 100 fechas por año, claro, hacían show entre 70 y 80, y 80 veces, más o menos, el rango que yo tenía, sí, más también, te digo que, hemos, los últimos años, antes de la pandemia, hacíamos 100, 110 por año, este, y, este, y bueno, la verdad que todo eso, de repente, de un rato para una semana, para la otra, cambió, totalmente, y, y la Delio, somos muchos músicos, pero además de los músicos, en la cooperativa, están los técnicos, están los productores, están los, los asistentes, o sea, somos, somos realmente como 20 familias, que vivimos de la Delio Valdés, este, y en ese sentido, hubo que, hubo que acomodarse, este, y bueno, un poco, fuimos inventando cosas, y haciendo malabares, como, como todos, en este momento, o como una gran parte, del mundo artístico, por lo menos, que no tiene su, su salario, confirmado, asegurado, este, y bueno, hicimos muchas cosas, o sea, hicimos cosas tanto como para, desde lo económico, como por ejemplo, esto que, armamos toda una línea de, de ropa, de merchandising, de cosas que vendemos, incluso hicimos una cerveza, y, como son todas las cosas que hacemos nosotros, de verdad, no es que lo tercerizamos, o sea, un par de los pibes van, estampan los buzos, hacen serigrafía, bueno, y empezamos a vender eso, y, y también, bueno, desde lo artístico, ¿no? Como darle la, la vuelta para, encontrarle la vuelta para seguir en contacto con la gente, eh, al principio hicimos, como, como, esos videitos desde casa, nos filmábamos todo, lo editábamos, este, y, después ya en un momento le encontramos la vuelta, a hacer música nueva, este, y la verdad que, eso fue muy loco, fue muy zarpado, porque de repente estábamos haciendo canciones sin vernos, o bueno, viéndonos así, como es ahora todo, con la compu, y, y, y nada, y eso fue todo un laburo de un año, y que ahora, en, en dos meses, en un poco tiempo más, vamos, vamos a alargar un disco nuevo, y, y el disco es totalmente hecho en, en pandemia, y es una locura también eso, porque de repente nos, nos encontramos yendo al estudio de grabación, a tocar música, a tocar canciones que no habíamos ensayado nunca, eh, y bueno, nada, un desafío hacer las cosas de esa manera también, ¿no? muy nuevo, muy distinto, y muy lindo. Bien, nombrás, o nombrás mucho constantemente, y se te nota, eh, muy, muy contento, ¿no? cuando nombrás, o decís la, la cooperativa, gracias a, a la cooperativa, eh, tienen la Delio cuatro discos, en realidad tres y medio, más un EP, pero el último disco, eh, subtropical, eh, en 2018, eh, fue ganador de, de los premios Gardel, creés que este nuevo disco, por ahí va a estar ternado para el año que viene, y qué se siente, eh, ser ganador de los premios Gardel? Bueno, lo de los premios fue muy lindo, la verdad, este, más allá de, de lo obvio, ¿no? de que, de que, siempre está bueno, ganar un premio, es, es, está bueno, eh, creo que nosotros le dimos, el, el valor desde el lugar que, que estábamos considerados, y habíamos llegado ahí, incluso no solo la terna que ganábamos, sino las otras ternas que también competimos, eh, al lado de proyectos que eran, terriblemente grosos, terriblemente importantes, con, con discográficas atrás, este, y bueno, un poco era eso, como que, bueno, estamos compitiendo, mano a mano, este, como, eh, digo, vos que, que haces periodismo deportivo, era como un poco, estamos jugando en primera, ¿no? un poco la sensación era esa, estamos compitiendo, mano a mano, con, con proyectos, y con grupos, muy consagrados, y, y bueno, haber ganado, en ese sentido, fue, fue un re lindo mimo, y fue también como, como también una, nosotros ya lo sabíamos, pero, pero un poco una forma de confirmar también que, nuestra manera de laburar, nuestra manera de organizarnos, este, nuestra manera independiente, también funciona, y también puede, puede dar sus frutos. Eh, Santi, el mejor tema, que tiene la Elio Valdés, que, que te gusta, a mí, yo, soy fan de Inocente, me vuela la cabeza. Bueno, a vos y a la mayoría de la gente, porque ese es el que más le gusta a la gente. Es, es un tema, y quien, es terrible, y hecho en casa, que, eh, nombrás vos, de que, de que se filmaban, es épico, ese tema. Y, eh, ¿cuál es el que, el que más te gusta de, de la orquesta? Y, a mí me gustan mucho, este, pasa que también a mí me, a mí me gustan los que, eh, de repente, tengo, tengo algo, tengo mucho para tocar, o el clarinete se luce, ¿viste? Porque ahí, ahí es cuando más me divierto. Entonces, este, a mí me gusta mucho, eh, corazón cumbiambero, por ejemplo, este, o, o hay uno que es el millo, que es todo, todo clarinete, este, y bueno, también, eh, me cuesta ser un poco imparcial, porque, yo hago algunos de los temas, este, el que más compone es Manuel, que es el guitarrista, este, es el que compuso Inocente, el compuso La Cancioncita, este, pero bueno, eh, yo también hago algunos temas, y, y entonces ahí ya se te, se te empieza a complicar la elección. ¿Crees que, eh, acertaron en que la voz, eh, femenina sea Ivonne, sabiendo de todo el recorrido que, que tenía? Sí, recontra, recontra, y fue, bueno, fue, fue una búsqueda, y, lo grosso fue que, cuando apareció Ivonne, fue como, bueno, ya está, lo encontramos, este, porque, porque pasamos por un montón de voces, por un montón de formatos, incluso, bueno, la Delio nació siendo medio de una orquesta instrumental, este, y, y cuando conocimos a Ivonne, este, realmente, tenía cosas, de, de varios mundos, muy, muy zarpados, porque, por un lado, ella es, digo, bueno, tiene toda la presencia que tiene, es realmente como, bueno, es como una estrella, ¿no? Es una, eh, arriba del escenario, es muy imponente, y al mismo tiempo, es, es tremendo como canta, este, digamos, lo, lo profesional que es, este, el timbre, la afinación que tiene, la capacidad que tiene, eh, pero al mismo tiempo, de repente, me parece que ella conectó con algo de la música, que ella venía de hacer música un poco de otro palo, este, a ella le gusta el pop, el soul, esa onda, este, me parece que, que reconectó con mucho de sus orígenes, cuando entró a la Helio, porque ella es colombiana, este, y, y estuvo muy bueno, porque fue como un, un camino de, de crecimiento, en paralelo, creo que, que a nosotros nos, nos puso en un lugar, de mucha exigencia, tener a, tener a Ivonne adelante, siempre, estará a la altura, y creo que a ella le pasó algo parecido, también, como que, eh, mutuamente, crecimos. Bien, eh, sienten que, luego de, de su aparición, hace 12 años atrás, una, eh, re, reinvención de, de lo que es el género de la, de la cumbia? No sé, la verdad, lo que, lo que te puedo decir, es que está, hay más cumbia, por todos lados, que cuando empezamos a tocar, este, pero la verdad, es que la cumbia, tiene una historia muy rica, es muy importante, este, e incluso en nuestro país, hace más de 60 años, que se toca cumbia, y si uno, bueno, si a uno le gusta la música, y, y tiene un poco esta inquietud, de ir a buscar, de ir a buscar a los orígenes, de ir a buscar, a escuchar música de otros países, es, es un ritmo súper, súper rico, en posibilidades, en variantes, este, como que desde que nace en Colombia, cada país, va, va adaptando la cumbia a su manera, a su propia forma, y cada país tiene su estilo, este, y los peruanos la tocan de una manera, los mexicanos de otra, los bolivianos de otra, y, y, es re loco lo que pasa, porque es una música, te diría, muy global, este, digo, eso pasa con, con un par de géneros nada más, no, no suele pasar esto, de que un folclore, digo, vos no vas por el mundo, y andás escuchando, diferentes formas de tocar la chacarera, la chacarera se toca en Santiago del Estero, en Argentina, en un par de lugares, y, y para de contar, y, y bueno, es muy loco, este, y lo que pasa, lo que sí me parece que, que pasa en los últimos años, en, en nuestro país, es que, la cumbia, como que terminó de derribar algunos prejuicios, que tenía, con la que se la miraba, este, prejuicios de clase, y prejuicios musicales, este, durante, un, mucho tiempo, la cumbia era, música de, de, de pobres, de ignorantes, este, y, y, y hoy te das cuenta que no, que eso ya no pasa más, que es un, que es un género, es más festivo, sí, y del que te diría que, otras clases sociales se apropiaron también, viste, y de repente pasa que tenés fenómenos, como decían hace un par de años, de la cumbia cheta, y a pornis, y todo eso, y, y así, y yo lo celebro, en el sentido de que, me parece que mientras más, más grande sea, y mientras menos prejuiciosos seamos, está buenísimo, este, yo creo que la música, y lo otro que decían, es que la música, que la cumbia era música simple, básica, como, como la ninguneaban, como, toca cualquiera cumbia, y bueno, y lo que te das cuenta es eso, hay orquestas de cumbia, donde, hay una variedad de instrumentos, de timbres, de acordes, de cosas que pasan, este, que la verdad que, la música no es, ni simple o compleja, buena o mala, la música, te llega o no te llega, la sentís sincera o no la sentís, entonces, en ese sentido, yo la distinción que hago es eso, cuando, cuando veo un grupo que está tocando, como, le creo o no le creo, me llega o no me llega, entonces, me parece que eso es lo importante. Hablando de, de la cumbia, uno dice, que vos decías, no, que por ahí, es fácil, toca en un, en un mismo acorde, por ahí, y no es nada, nada fácil, no, tocar el güiro, porque, uno, quiere intentar de tocar el güiro, y está haciendo corte de hechuza, es así. Sí, está bueno lo que decís, porque muchas veces, como, eh, es difícil hacer algo, algo bueno, con pocos condimentos, por, por decir una metáfora, ¿no? Cuando, cuando uno tiene cosas, elementos simples, hay que combinarlos como en la medida justa, este, para que, para que funcionen, y, y esas, y esas cosas simples, que sé yo, como decís, con el güiro, mantener el tiempo, tener la técnica, este, bueno, tiene su complejidad, todo, todo, no, no hay que subestimar esas cosas, porque, porque después vienen los que lo subestiman, y, y te das cuenta que cuando lo intentan hacer, hacen agua. Claro, en el escenario del primer hielazo, o en el medio de la frente. ¿Quién no ha recibido un hielazo? Hay, en los bailes, en los bailes se reciben hielazos. El que no recibió un hielazo, es mentiroso. Santi, ¿cuáles fueron las influencias de la banda, que hizo que, sea, la delio Valdés? Bueno, es difícil contestar esa pregunta, porque es una respuesta, sería muy larga, me parece que cuando, cuando la delio empezó a tocar, sí estábamos muy influenciados por la música colombiana, y como que íbamos a eso directamente, íbamos a las orquestas colombianas de los años 60, de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, el sonido colombiano también más clásico, más de acordeón, de Aniceto Molina, de André Landero, y era como, al principio era la cumbia, el mundo de la cumbia, como una influencia grande, y eso ya te empieza a abrir el camino, y te vas para México, y la música de la sonora dinamita, o de Los Ángeles Azules, y después, enseguida, desde Colombia, también está la otra pata de la música, que es la salsa, al principio era bien todo eso, pero creo que con los años, nosotros cuando empezamos a tocar, hacíamos covers, nada más, hacíamos como versiones de canciones que no eran nuestras, de a poquito nos fuimos animando a hacer canciones nuestras, y fuimos también aprendiendo a tocar, a componer, y creo que ahí, lo que fue pasando, fue que encontramos un estilo propio, un sonido propio, de la Delio, que no se parecía a todo eso, que nosotros intentábamos imitar al principio, y ahí ya aparece un abanico de influencia, que me parece que es re grande, y que tiene que ver con todos los que estamos adentro de la Delio, que venimos todos de palos muy distintos, y creo que eso es una de las cosas, de la fortaleza de la Delio, qué sé yo, que tenés, desde gente que empezó tocando ska, reggae, rock, música clásica, jazz, o sea, todos venimos de palos diferentes, y creo que hoy en día, la voz y la identidad de la Delio, se nutre de todo eso. Bien, ¿cómo fue tocar con Hernán de Mala Fama? He tenido la posibilidad de entrevistar, del mismo género musical, a Mati de Lojede, él empezó, junto con el Pepo, haciendo ska, ¿cómo fue tocar, y fusionarse con Hernán de Mala Fama? Bueno, Hernán es muy loco, porque vos creés que, que cuando lo ves, el chabón está en personaje, pero no, o sea, el chabón es así, es así todo el tiempo, y fue muy lindo hacerlo, o sea, yo, es la música que yo, escuchaba en el secundario, para mí me joda, con mis amigos, de repente, estaba, ahí, con Hernancito, haciendo un tema, esas cosas, son increíbles, también como, qué sé yo, también hace poco lo hicimos, con Mario Luis, o con músico de otro palo, o qué sé yo, hacerlo con el chango de Paziu, también es un músico, que yo admiro mucho, todas esas cosas, son, la verdad, regalos, regalos que te da, que te da la vida, y que, que ojalá que sigan viniendo, porque te, te nutris una bocha, de todas esas experiencias, gente que tiene mucha, además de ser muy talentoso, que tiene muchos, muchos años, mucha experiencia, y siempre te dejan algo, ya verlos, y compartir, te dejan darlo. Bien, Santi, ya las últimas dos, te agradezco muchísimo, por tu tiempo, realmente, me pasaría horas, hablando con ustedes, tienen una historia muy rica, en estos, 12 años, con qué artista, o, mejor dicho, en, en, en la jerga, en la movida, con qué artista, le gustaría grabar un feat? Lindo, a mí hay una, una cantante mexicana, que, que me encanta, que, se llama Lila Down, y, me encanta, hace muchos años, porque, es un poco, un poco, sucesora, de Chabela Vargas, pero, pero, también, con, más moderna, ¿no? Y, 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 hace música, es impresionante, la, la capacidad que tiene vocal, en términos que, vos la escuchás, y, parece, depende de la canción, puede, parecen tres o cuatro cantantes distintas, tiene una, una forma de cantar, de hacer resonar su voz, que, la saca de la nariz, la saca del pecho, este, es impresionante lo que hace, y canta todos los estilos, canta cumbia, canta rancheras mexicanas, canta jazz, y, y sobre todo, nunca deja de, de ser popular, y de ser muy, muy bello lo que hace, así que, es, es una música que yo admiro mucho, y que, ojalá alguna vez podamos hacer algo, porque es una grosa total. Y acá, en Argentina, ¿con quién te gustaría? Por ejemplo, Pablito Lejano tocó con Vicentico, con los Cadillac, con Fidel Nadal, con el viejo Marqués, ¿con quién te gustaría, acá? Y, bueno, sueño, sueño, sí, en grande, y, con el indio, con Sky, ¿por qué no? Yo, yo soy un admirador grosso, por ejemplo, ahí, hacer una junta, tenerlo Sky, tocando unas cumbias, medio psicodélicas, estaría buenísimo, este, y, ¿te imaginás un jiji, jiji, con el indio, ahí, y la orquesta? Me da miedo, me da miedo, este, es como profanar, algo sagrado, hacerlo en ritmo de cumbia, jiji, jiji, pero, pero algo, algo se puede inventar, estaría bueno. Bien, Santi, la última, ¿cuál es el siguiente, o el próximo sueño, que tiene la orquesta, la delio Valdez, y el próximo paso, por ahí, un estadio, ¿cómo le quedaría? Sí, esas son cosas re lindas, este, pero la verdad, que un poco lo que nos pasó, que era un poco lo que estamos, haciendo, antes de que venga la pandemia, era empezar a salir un poco más, fuera del país, a tocar, y ver qué pasaba con la delio, fuera del país, ¿no? Este, teníamos una gira re linda, armada, a México, México es un lugar, que ya dos veces, se nos pinchó, una vez fue por el terremoto, después por la pandemia, este, esperemos que, que se pueda volver a dar, porque, también eso, eso es algo lindo, de la música, de que, que es una excusa, para viajar, para conocer lugares, conocer gente, y, y ver, ver en distintos países, y en distintas culturas, qué, qué pasa con la música, que vos haces, está bueno, porque no, no todas las culturas, vibran, y reciben, reciben lo mismo, entonces, es, está bueno, y eso creo que estaría, si alguna vez, volvemos a viajar, y, y el mundo vuelve a ser, un poco más normal, este, es algo que me quedé, con ganas de hacer, bien, por último, Santiago Moldovan, es, lo que quiera, una persona, que se fuerza, que se fuerza, bastante, para, para, tratar de hacer las cosas, que le gustan, mejor, todos los días, este, sobre todo eso, creo, creo que hay que, hay que comprometerse, con lo que sea, que uno haga en la vida, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa, pero, con lo que sea, que uno haga, hay que comprometerse, tomárselo un poco en serio, no, no demasiado en serio, pero, pero sí ponerle pila, y, y hacerlo con ganas, con deseo, y, y con conciencia. ¿La de Elio Valdés, en tu vida es? Uh, qué difícil, Fede, esas preguntas, eh, la dejé para el último, y es, es, es un poco, eh, una parte, te diría, fundamental, de mi vida, es una, una forma de vivir, este, porque implica, un montón de lecciones, muchas veces, implicaba, estar lejos de mi casa, estar lejos de mi familia, estar mucho tiempo, afuera, viajando, eh, pero también, es, es reafirmar, un montón de convicciones, que tengo, que tienen que ver, con esto, de, de, de la construcción grupal, de la construcción cooperativa, eh, del arte, como herramienta, de laburo, y de, de enriquecimiento personal, de enriquecimiento humano, así que, es un poco, en muchas ocasiones, el adelio es el combustible, que me mantiene, andando. Bien, Santi, ¿cómo la pasaste? Espero que te haya sentido cómodo, una, realmente para mí, una entrevista muy enriquecedora, tenía muchas ganas, de, de hacerlo, eh, conseguí, traté de conseguir el número ahí, con, con colegas, y, realmente, una predisposición, eh, de tu parte, 100%, coordinamos ahí, con un poco de, de agenda, pero, realmente, me, me di un gustazo. Bueno, me alegro, Fede, me alegro, gracias a vos, eh, yo la pasé muy lindo, me, me, me complicaste al final, con esas preguntas, este, pero estuvo muy bien, gracias por la, por la buena onda, y bueno, también por, nada, por, por esto, por, por difundir, esto que hacemos nosotros, y bueno, porque te gusta esta música también, así que, gracias por eso. Eh, ojalá que, que cuando todo esto suceda, nos podamos encontrar en algún show, eh, muchas ganas hay, de, de volver a, a, a ver a, a ustedes, eh, en vivo, ¿no? Que suenan a la perfección. Sí, sí, se extraña mucho, eh, si bien nosotros estamos tocando con algunos protocolos, y eso no, no es lo mismo, eh, nosotros éramos, muy de, también de, terminar de tocar, y bajar a la pista, de, de ver, como de ver de primera mano, qué, qué es lo que sentía la gente, y, y eso se extraña mucho, así que sí, ojalá, feo, ojalá nos crucemos ahí, bailando unos temas, y, tomando algo, y, bueno, y, como corresponde. Santi, un placer enorme, lo mejor, eh, y sigan rompiéndola, que realmente hacen muy bien, eh, los temas que tienen ustedes, y hacen realmente bien al corazón, y a, y a la gente le, le levanta un poco el ánimo, sacando todo esto. Bueno, dale, muchas gracias, Fede, te mando un abrazo grande, que esté muy bien. Un abrazo grande, chau, chau. Chau. Chau.